Conocida como Manzanilla 2, en la cuadra 21 del Girón Raimonti, en el Cercado de Lima, fue liberada de cachineros y personas de malvivir, que por años ocuparon estas calles. De esta manera, la Municipalidad de Lima recuperó espacios públicos en beneficio de los vecinos. 60 agentes municipales y policiales, más de 20 comerciantes informales, 11 motos que eran preparadas en plena calle. Así se limpió la cuadra 21 del Girón Raimonti, en el Cercado de Lima, zona conocida como Manzanilla 2. En coordinación con la Comisaría, representada de la Comisaría de San Cayetano, estamos realizando un operativo de recuperación de espacios públicos. Como ustedes habrán visto, hay vehículos motorizados mal estacionados. Aparte, el comercio informal que está ocupando indebidamente la vía. No les dan a los vecinos el lugar donde puedan transitar, tanto sus vehículos como peatonalmente. En este operativo de recuperación de espacios públicos, las autoridades contaron con el apoyo de los vecinos, quienes luego de mucho tiempo podrán circular tranquilamente en esta zona, que estaba invadida por cachineros y gente de malvivir. En dos camiones, estas 11 motocicletas lineales fueron retiradas a pesar de las protestas de los presuntos dueños. La policía también realizó la verificación de sus placas. Los propietarios deberán pagar 1.150 soles para retirarlos del depósito municipal.